Entonces vamos a presentar clásicos de oro, maestro, que nunca pasarán de boda. ¡Clásicos! 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 ¡Clás Yo quiero beber, por no recordar Esa fue traición que me hace sufrir Traiga más cervezas, que quiero ¡Saluda rica! Traiga más licor, que quiero ¡Arriba la albana! ¡Hey! ¡Hey, hey! ¡Hey! ¡Hey, hey! ¡Táquilo eres por siempre! ¡Farolio! ¡Farolio en Arriba, Arriba! ¡No menos en línea! ¡Farolio! ¡Táquilo eres por siempre! ¡Vamos! ¡Farolio en Arriba, Arriba! ¡Farolio! ¡Farolio en Arriba! No quiero sufrir, por un caramón, yo le di cariño, yo le di vivir, que ella me pagó con su gran traición. Arriba, 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 muévase, 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 eh, eh, eh. Arriba, arriba, palmas, 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 amigos, amigos, traigan cerveza para brincar. Marroyo, muévase, 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 eh, eh, eh. Arriba, 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 marroyo. Por qué, por qué, por qué me enamoré de ti, de ti, nada menos de ti. Por qué, por qué, por qué me enamoré de ti, de ti, nada menos de ti. Mira cómo me pagas con tu traición, mira lo que haces yo con mi corazón. Mira cómo me pagas con tu traición, mira lo que haces yo con mi corazón. Arriba, 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 arriba. Amigos, traigan cerveza, amigos, traigan licor. Brindemos por esa ingrata, que es el marco. Que se escuche, que se escuche. Amigos, traigan cerveza, amigos, traigan licor. Brindemos por esa ingrata, que es el marco. Arriba, 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 marroyo. Arriba, 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 marroyo. Traicionera, 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 traicionera. Arriba, 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 arriba ¡Clásicos! ¡Clásicos! ¡Clásicos de marrón! Por suerte ya me he abandonado Hasta que mala se ha vivido con otro No sé qué tengo, no sé qué me pasa Yo estoy solito, triste y amarga vos No sé qué tengo, no sé qué me pasa Yo estoy solito, triste y amarga vos Ahora estoy tomando por mi mal la suerte Que ya no se cruce en mi camino Ahora estoy tomando por mi mal la suerte Que ya no se cruce en mi camino ¡Arriba! 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 ¡Traicionera! ¡Traicionera! ¡Cantamos! ¡Cantamos! ¡Traicionera! ¡Engañera! ¡Yo me amé con los dos! ¡Traicionera! ¡Engañera! ¡Yo me amé con los dos! ¡Arriba! 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 ¡Muévanse! 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 ¡Muévanse con barro! ¡Todo el mundo arriba! ¡Palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¡Por ella! ¡Por ella dos! ¡Por ella! ¡Por ella dos! ¡Tanquilleros por siempre! ¡Muévanse! 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 cantar fuerte Una mujercita dice será difícil me hace sufrir, me hace llorar me hizo perder la cabeza Una mujercita que lo abrió los ojos me hace sufrir, me hace llorar me hizo perder la cabeza Cantamos, cantamos Por ella, yo me borrachó Más fuerte, más fuerte Por ella, sigo Que se escuche, que se escuche Por ella, rompí botellas Está mucho mejor Por ella, corte mi fe Arriba las balas, arriba Arriba Por ella, por ella, por ella ¡Cantamos, cantamos! ¡Cantamos, cantamos! Por ella, yo me borrachó Más fuerte, más fuerte Por ella, por ella, por ella Por ella, sigo Que se escuche, que se escuche Por ella, rompí botellas Ahora está mucho mejor Por ella, corte mi fe Arriba las balas, arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Muévete, muévase Muévase con barroño Así, mi amor Por ella, por ella, por ella ¿Cómo dice? Arriba, arriba, arriba П-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P! ¡Aquí está Marroyo! ¡Con cariño para los bautizados sin corte de pelo! ¡Va en la tierra, que es la cacharina! ¡Tantas chiquillas que yo he tenido, algunos hombres voy a recortar! ¡Tantas chiquillas que yo he tenido, algunos hombres voy a recortar! ¡Y Chacholanga, Berta, Marcela, Lidia, Dorita, Rosa y Esther! ¡Tantas chiquillas que ni me acuerdo! ¡Dietracio, viva! ¡Arriba las mamás! ¡Arriba! 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 ¡Arriba, rica! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, rica, 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 rica! ¡Tantas chiquillas que yo he tenido, algunos hombres voy a recortar! ¡Tantas chiquillas que yo he tenido, algunos hombres voy a recortar! ¡Y Chacholanga, Berta, Marcela, Lidia, Dorita, Rosa y Esther! ¡Tantas chiquillas que ni me acuerdo! ¡Dietracio, viva! ¡Arriba! ¡Arriba las mamás! ¡Arriba, rica! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Muchas gracias a rica! ¡Esos aplausos a esa banda! ¡Los vamos a llevar siempre en nuestros corazones! ¡Los queremos mucho! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Permiso, permiso! ¡Eso sí! ¡Ya se vienen otros grupos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba!